Esto es el Ollido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este ganado es para ti. Y hoy tenemos aquí a mi buena amiga Laura García Tapetado, amiga mía de toda la vida, y que ha publicado un libro interesantísimo, del cual bien merece la pena que tengamos una conversación en el Ollido del Lobo. El libro se llama Clausuras de Toledo, guía para descubrir su historia, arte y espiritualidad. Esos tres niveles, historia, arte y espiritualidad, a partir de las clausuras de Toledo. Es un tema apasionante, que para cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad tradicional o antimoderna, los temas que desarrolla el libro bien le van a resonar. Entonces, Laura, encantado de tenerte aquí en el Ollido del Lobo, para hablar de tu libro, Clausuras de Toledo, y decir que ella es historiadora, que es guía en Toledo y en Madrid, en lengua española, en lengua alemana, en lengua italiana. Luego dejaré abajo, en los comentarios del vídeo, donde podéis localizarla si queréis hacer una visita guiada con ella o si queréis haceros con el libro. ¿Vale? Entonces, lo primero. Once conventos de clausura, ¿verdad? Los tenemos aquí. Santo Domingo el Antiguo, el monasterio imperial de San Clemente, Santa Clara, San Pablo, Concepcionistas, San Antonio de Pauda, San José... Once conventos. Fíjate que dices aquí. Toledo es una de las ciudades del mundo con más clausuras. Fijémonos, con lo pequeñita que es, una de las ciudades del mundo con más clausuras. Entonces, en primer lugar, ¿cómo surge hacer un libro sobre las clausuras de Toledo? Pues en realidad esto salió de la pandemia, como muchos de los libros que se han publicado recientemente. Recuerdo que cuando se estableció el cierre perimetral, bueno, nos afectó a todo el mundo, pero a las monjas también les afectó especialmente. Hay una cosa que mucha gente no sabe y es que las monjas son autónomas, igual que yo. Entonces, cuando se estableció el cierre perimetral, para ellas fue un auténtico palo, porque ellas viven de su trabajo, viven de los obradores de mazapán, viven de los talleres de costura, de las guarderías, los talleres diferentes de encuadernación, hospederías, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, si a los autónomos esto nos cayó como un jarro de agua fría, pues para ellas más todavía, porque nosotros, al fin y al cabo, tenemos la opción de poder salir a buscarnos la vida y ellas, pues no era el caso. No, no pueden. Entonces, salieron en televisión y, bueno, varios guías lo vimos y dijimos, ¿y de qué manera podemos ayudarlas? Porque es que realmente no hay clientes y entonces pensamos en la posibilidad de que sería interesante enseñar esos conventos a los propios toledanos, que eran los únicos clientes que había disponibles. Entonces, hicimos un llamamiento, la gente respondió muy bien y se empezaron a hacer visitas solidarias con lo recaudado. Bueno, pues ayudamos a las clausuras durante esos meses tan duros y esto despertó un interés inusitado en la gente que cada vez que salían de una visita, yo me acuerdo que me decían, oye, Laura, ¿y todo esto que nos cuentas en la visita, dónde lo leemos? Claro, yo tenía el problema de que la bibliografía estaba bastante dispersa, poco actualizada y entonces se me ocurrió escribir un libro y luego en otra de las visitas vino casualmente un señor que era dueño de una editorial, me dijo que le había gustado cómo lo había expuesto, que era comunicativo, didáctico, ameno y me lo propuso el hacer el libro, así que me lancé a la piscina. Pero que bueno, fíjate, primero surge por una acción solidaria de ayuda a estos conventos que durante la pandemia se llevaron un golpetazo como tantas actividades en la ciudad de Toledo y a partir de ahí ya surge la idea de hacer el libro. En el libro yo veo que hay, como por decirlo así, una vocación efectivamente didáctica y está muy bien editado con unas imágenes espectaculares, lo hablaremos de ello, de la belleza increíble que se cobija de arte y de tradición en estos conventos. Por ejemplo, el cuadro que tenemos acá de esta vanitas barroca, esto es espectacular, pero hablaremos luego de ello porque antes de eso, oye, ¿qué es un convento de clausura? Es decir, la gente que nos está viendo a lo mejor tiene una idea, no sé, casi vaga, literaria, fantástica. Oye, ¿qué es un convento de clausura en el siglo XXI en la ciudad de Toledo? Bueno, pues es una pregunta muy difícil porque un convento en realidad es una especie de microcosmos, es como un mini mundo, y es complicado definirlo porque en realidad para saber que es un convento de clausura hay que abordar ese tema desde una triple perspectiva, porque los conventos tienen una dimensión espiritual, en realidad son casas de oración, son lugares en los que esas mujeres consagradas a Dios pues se dedican a la alabanza divina, hacen el oficio divino, el trabajo de Dios. Por un lado tienen esa dimensión espiritual, pero es que por otro lado tienen un valor histórico y cultural incontestable para lo que es la cultura occidental. Y luego, por supuesto, pues tienen una dimensión mucho más social, es decir, al fin y al cabo son casas donde viven estas mujeres, no tienen quizás los problemas que tenemos, los que vivimos fuera, en el mundo moderno, este tan loco en el que vivimos, pero oye, son lugares en los que conviven esas comunidades de religiosas, que al fin y al cabo son mujeres como cualquier eso, o cualquier otras, vamos. ¿Y cuál es la historia de la clausura? Es decir, ¿cómo surgen los conventos de clausura o qué papel han tenido en la historia de Europa o en la historia de Toledo? Es decir, en el proceso histórico de nuestra civilización, bueno, entiendo que a día de hoy pues no nos surgirán muchas nuevas clausuras, ni surgirán muchas personas que lleven esa vida de renuncia, de monacato, pero ¿cuál es mínimamente, para quien nos vea el proceso histórico y el lugar en la historia de Europa y de España o de Toledo, de los conventos de clausura? Pues los orígenes del monacato en realidad en Europa son muy antiguos. Podemos situarlos hacia el siglo IV, en el momento en el que el cristianismo deja de ser una religión perseguida, primero con la aceptación del cristianismo como una más de esas religiones del imperio, y luego posteriormente, con el edicto que lo convierte en religión oficial del imperio, pues es a partir de ese momento cuando empiezan a formarse las primeras comunidades. Creo que el primer tipo de forma de vida que podemos asociar a esto de la vida monacal, sí, pues podrían ser los primeros ermitaños, los padres del desierto, ¿no?, que llaman. Pero paralelamente se va desarrollando otro tipo de vida y donde esos eremitas primigenios empiezan a concentrarse y entonces es necesario establecer una regla para regular la vida en común, etcétera, etcétera. Los primeros que tenemos constancia son masculinos, pero desde el siglo IV ya sabemos que existen también conventos femeninos, por ejemplo, Santa Paula, que es una de las santas por excelencia de la Orden de las Jerónimas, Santa Paula Romana y San Jerónimo fundan esos primeros monasterios masculinos y femeninos, separados pero con el mismo tipo de forma de vida. Y una vida arreglada, basada en la contemplación, hora elabora, también la elaboración de bienes de consumo para la aldea o la ciudad o la villa en la que están insertos o a veces para el propio autoconsumo, si son lugares muy remotos, en parajes aislados. Sí, efectivamente. Luego todo eso se irá desarrollando a lo largo de, sobre todo, la Edad Media. Surgirán diferentes reglas para ordenar la vida monástica. Pero sí, a día de hoy podemos decir que el hora et la hora es el punto vertebrador de la vida en clausura. Sigue, a día de hoy, en el 2023, la oración y el trabajo, ese trabajo, por decirlo así, para la comunidad o comunal, como el fundamento de la vida monacal. Efectivamente. Y ya no solo para producir lo que ellas consumen, sino también para poder ganarse la vida a día de hoy. Sí, los mínimos ingresos que tienen es, bueno, por esos mazapanes y demás que comentabas. Vale, bueno, pues siendo este un mínimo marco, ¿verdad?, de las clausuras de Toledo, vamos ahora porque resulta que cuando te pones a indagar, a investigar en el ámbito del arte, de la espiritualidad, de la historia, los conventos de clausura tienen mucho que enseñarnos. Entonces, me decías que podrías hablar de los once, pero en el ámbito puramente histórico, la dimensión puramente histórica, quieres subrayar dos. Santo Domingo el Antiguo y el Monasterio Imperial de San Clemente. Coméntanos. Sí. Bueno, cuando uno habla de conventos de clausura en Toledo, es indispensable hablar del primero que conocemos. Después de la reconquista de la ciudad, en el año 1085, se funda el primer convento que subsiste a día de hoy. Es el convento de Santo Domingo el Antiguo. El nombre real es Santo Domingo de Silos. Pero como tenemos dos Santo Domingos en Toledo, para diferenciarlos, pues este, que es el primero en fundarse, se llama así, del Antiguo. Sí, perdón. En el mismo 1085, el mismo año que reconquistamos la ciudad de los cristianos, ponemos ya la clausura. Efectivamente. Donde está ahora, en el mismo... Donde está ahora y además esto es muy interesante porque, según tenemos constancia, ahí en ese mismo lugar, en época visigoda, ya existe un monasterio femenino. Monasterio femenino acullaba. De esa visitaba a la mismísima madre de San Ildefonso. Quiero decir que es un sitio que tiene mucha tradición. De hecho, tú, cuando visitas el museo, te das cuenta de que hay un montón de piedras visigodas, que en realidad no podemos decir a ciencia cierta que pertenecieran a ese convento, pero es significativo que se elija ese lugar para refundar el primer convento. Según cuenta una leyenda, las monjas, cuando la invasión musulmana, en el año 711, estando en capítulo, empezaron a rezar y le pidieron a Dios que sepultara el convento para que las librara de la furia de los musulmanes. Exactamente. Y dicen que Dios las escuchó y el convento quedó sepultado con toda la comunidad adentro. Entonces, bueno, por eso cuando Alfonso VI reconquista la ciudad de Toledo, es significativo que sea justo en ese lugar donde se va a refundar ese convento. Lo hacen a posta. Hay un recuerdo en la ciudad del convento de clausura más importante o relevante en época goda, y ahí aparecerá el primero una vez la ciudad restaurada a la cristiandad. Exactamente. Y además, curioso porque tú sabes que con Alfonso VI llega un arzobispo de origen francés, don Bernardo, y don Bernardo está muy ligado a la orden de Cluny. De hecho, fue abad de Sahagún, y son monjas bernardas las primeras en establecerse allí. Ahora tienen la obediencia del cister, pero porque con los años cambió. Pero en origen son... O sea, estaban vinculadas a la reforma cluniciense. Sí. Al medievo cluniciense, que es importante para entender el proceso medieval europeo. Exactamente. Son, yo creo, la base de la difusión del culto a la Virgen María, ¿no? Los cistercienses y los bernardos, los cluniacenses. Qué interesante. Los monjes blancos y los monjes negros. Qué bueno, qué bueno. Vale, y ese Santo Domingo el Antiguo, el más antiguo de la ciudad, 1085. Se reconquista la ciudad por Alfonso VI y el mismo año, en lo que hubiera de recuerdo de una clausura de época visigoda, el convento de Santo Domingo. Exacto. Vale, y luego el imperial de San Clemente, el convento-monasterio imperial de San Clemente. Coméntanos, vinculado a ese rey guerrero, Alfonso VII, ¿verdad? Cuéntanos a ver. Alfonso VII, el emperador. Todos los conventos de Toledo, digamos que tienen una vinculación con la corona. De hecho, hay un montón de conventos en Toledo que llevan el apelativo El Real. Tenemos Santa Clara la Real, Santo Domingo el Real, el imperial monasterio de San Clemente. Este monasterio también sabemos que se funda poco tiempo después de la reconquista. El documento fundacional lo hemos perdido, pero el más antiguo que hay en el archivo conventual es del 1109. Entonces, ahí ya nos están diciendo que se hace una donación a ese lugar. La primera fundación no se encontraba dentro de las murallas de Toledo, se encontraba extramuros, pero es Alfonso VII, el emperador, quien las traslada a su actual ubicación, muy cerquita de la iglesia de San Román, el Museo de los Concilios, un lugar maravilloso en Toledo. ¿Por qué las traslada? Bueno, sabemos que Alfonso VII, emperador de todas las Españas, emperador de toda España, pues él tiene un proyecto político y él quiere darle esa relevancia perdida a la antigua capital del reino visigodo. Y sabemos que pasa aquí muchas temporadas. Entonces, él en el convento de San Clemente sabemos que va a enterrar a uno de sus hijos, a uno de los infantes. El mismo rey está enterrado en la catedral de Toledo, Alfonso VII está enterrado en la catedral, su hijo Sancho también. Y tiene esa vinculación directa con este convento. Sabemos que él también hace varias donaciones al convento. Empieza a ampliarse de tal manera que casi a partir de ese momento empiezan a hacerse con toda la manzana que siguen ocupando. Es el convento más grande y una de las manzanas más grandes del casco antiguo en la ciudad. Y también llegó a ser uno de los conventos más poderosos de Toledo. Entonces, por esa vinculación viene lo de imperial monasterio. Pero una cosa, me estás diciendo que Alfonso VII lo incluye, por decirlo así, en su proyecto de emperador de todas las Españas. Se proclama emperador en la catedral de León, se entierra en la catedral de Toledo. Y parte de su labor de articulación política de ese ideal imperial incluye el monasterio de San Clemente, que, si no me equivoco, luego está también vinculado a otro rey de vocación imperial, Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio, sí. De hecho, bueno, es que Alfonso X el Sabio nace precisamente el día de San Clemente. Fernando III el Santo, sabes, que es el que promueve la construcción de la catedral de Toledo. El padre de Alfonso X y su madre, doña Beatriz de Suavia, bueno, pues también ellos dejaron su huella en el convento de San Clemente. Sabemos que no solo hicieron donaciones, sino que tenían una vinculación directa. De hecho, una de las piezas más interesantes que podemos ver en el convento de San Clemente cuando lo visitamos, es en el refectorio de la comunidad, un alfarge, una cubierta plana de madera, que muestra los escudos del rey Fernando III el Santo y su madre. O sea, de su esposa. De su esposa, la madre de Alfonso X, doña Beatriz de Suavia. ¡Qué maravilla! Y esto, fíjate, se descubrió casualmente. Se descubrió casualmente por un bombardeo en la Guerra Civil Española. Ah, estaba tapado. Estaba tapado con un falso techo y cayeron varias bombas en el convento, fallecieron tres monjas, tres religiosas, y quedó al descubierto ese, alfarge. O sea, que tras la de esta oración... Y ahí pudo recuperarse, claro. Exactamente, pero fíjate, quedó escondido durante... Estos dos conventos tienen vida monacal ahora mismo, tienen vida de monjas allí, ¿verdad? O sea, vida de clausura. Todos los conventos que yo he tratado en el libro tienen como unidad de monjas. Es decir, son los supervivientes los que continúan activos dentro del casco histórico. Solo hay una excepción, que es el convento de Santa Clara, que en 2016 cerró sus puertas. ¡Anda, vaya! Y ahora la única monja que queda es Sorenar, que se encuentra en el convento de Madridejos. Pero hubo que cerrarlo por falta de vocaciones, que es el mal que aqueja a todas las clausuras y a todos los conventos, no solo en Toledo, sino en toda España. Vale, esos serían dos conventos de gran peso histórico, ¿verdad? La Reconquista, Alfonso VI y San Clemente, Alfonso VII, el emperador. Bien, pero también dices que, bueno, podrías destacar dos conventos con especial significación espiritual, vinculados además a dos mujeres fundamentales en la historia de España. No se puede entender la historia de España sin estas dos mujeres. El convento de San José, vinculado a Santa Teresa, y el convento de las Concepcionistas, vinculado nada más y nada menos que a Isabel la Católica. Isabel la Católica y Santa Beatriz de Silvási. Son dos conventos muy interesantes. El primero de ellos, el anterior, es el convento de las Concepcionistas. En realidad, no estaba permitido constituir o fundar nuevas órdenes religiosas. Y, sin embargo, Santa Beatriz de Silva lo consigue, por supuesto, gracias al apoyo de Isabel la Católica. Estas son dos mujeres importantísimas para la historia. De hecho, Isabel la Católica es la bisagra entre el mundo medieval y el mundo moderno. Y Santa Beatriz de Silva llega a Toledo y aquí vive casi 40 años de su vida en el convento de Santo Domingo el Real. No como monja, sino como seglar, como pisadera, como señora de piso. Y durante ese tiempo que pasa ahí en ese retiro, Santa Beatriz, con la ayuda de la reina Isabel, va a ir concibiendo esa idea de fundar una orden, fíjate, ni más ni menos que dedicada a la inmaculada concepción. Que esto es un dogma muy vinculado a la ciudad de Toledo. Sí. Pero desde época visigoda. Desde época visigoda, San Ildefonso. Exactamente. Santo patrón de Toledo, defensor de la inmaculada concepción en tiempo de los godos. Exacto. Pues tú fíjate, tú sabes por qué la inmaculada la representan vestida de blanco y azul. Porque es precisamente por una visión que tiene Santa Beatriz de Silva. Cuentan las malas lenguas que la madre de la reina Isabel la Católica, doña Isabel de Portugal, era muy celosa. Y entonces, Beatriz de Silva, Santa Beatriz de Silva, era una de las damas de la corte. Vino con ella muy jovencita. Dicen que era una mujer de una belleza deslumbrante. Y entonces la madre de Isabel le cogió celos. Y cuentan que la encerró en un cofre, estando la corte en tordesillas. Y la tuvo encerrado durante tres días. Como lo vería Beatriz, que se encomendó a la Virgen y la Virgen se le apareció estando en el cofre. Entonces, la visión que ella tiene de la Virgen, ella va vestida de blanco y azul y ella decide consagrarle su virginidad y la saca de ese trance. Y efectivamente la saca de ese trance. A partir de ese momento ella viene a Toledo. Y ahí en el convento es donde va a madurar esa idea de fundar una orden dedicada a la inmaculada concepción. La de los concepcionistas. Claro, que fíjate tú que en ese momento esto no era dogma de fe. Ha sido dogma de fe en el siglo XIX, es decir, hace cuatro días. Bueno, pues esa imagen de la Virgen vestida de blanco y azul, no solo es la base de todas las representaciones que posteriormente los tratadistas van a especificar cómo hay que pintar convenientemente el tema de la inmaculada. Viene de esa visión de Santa Beatriz, sino que cuando ella funda la orden de las concepcionistas, quiere que las monjas vayan con el mismo atuendo. Quieren que vayan vestidas con un hábito de color blanco y azul, sí. Y es algo muy interesante porque la orden se funda aquí en Toledo, no se funda en otro sitio, se funda aquí, en nuestra ciudad. Y luego la de San José vinculada a Santa Teresa. Santa Teresa de Jesús. El convento de San José, fíjate, casi todos los conventos de Santa Teresa están bajo la advocación de San José. Ella le tenía una especial devoción y es su quinta fundación. Santa Teresa es una monja andariega, así la llamaban. Recorría España de arriba abajo, fundó un montón de conventos, es la gran fundadora del Carmelo Descalzo. Y esta fue su quinta fundación, fue una de las más accidentadas, pero consiguió hacerlo. Y la espiritualidad de las carmelitas, fíjate, sigue siendo muy fiel a lo que Santa Teresa estableció. De hecho, a día de hoy siguen una estricta observancia de la clausura. De hecho, en este libro yo solo pude visitar la iglesia. O sea, está estrictamente prohibido entrar a las zonas. Siguen en una clausura estricta, tal como el carmelita descalzo, como plantea Santa Teresa para las carmelitas descalzas. Exactamente, siguen exactamente viviendo de la misma manera. Una vida contemplativa total. Contemplativa total y muy dura, pero llena de alegrías para ella cuando hablas con ellas. Bien, bien. Ahora, claro, una vida llena de alegrías. Esto nos lleva a un tema interesante que vamos a verlo en varias partes. Entonces, la primera de ellas es, oye, es que hay un vínculo, me dices, muy importante entre la ciudad de Toledo y la mística. Sí. Hay una mística que reposa en la ciudad de Toledo a través de sus clausuras, a través de estas monjas y de la historia y tradición que durante siglos se proyecta y acumula en estas clausuras. Sí, efectivamente. Es indudable que Toledo es casi una segunda Roma en el sentido de que ha habido muchísimos conventos de clausura. Bueno, es que tenemos constancia de la existencia de más de 46 conventos a lo largo de la historia. De los 23 que había en el siglo XIX, pues nos quedan unos pocos. Pero entre conventos masculinos y femeninos aquí han estado representadas todas las órdenes religiosas. Y ese músculo espiritual que tiene Toledo, pues gracias a sus clausuras, ten en cuenta que en el siglo XVI prácticamente cuando se traslada a la corte de Toledo a Madrid y Toledo empieza a perder población, casi una tercera parte de la ciudad es... De vida religiosa. Exactamente. Entonces eso deja un pozo en la ciudad. Yo creo que el alma de esta ciudad tiene algo de espiritual, algo de místico, que sigue sobreviviendo en los conventos y que la gente que tiene una especial sensibilidad consigue conectar con ello. Me refiero no solo a artistas, como el greco, Lorca, Dalí, Buñuel, etcétera, etcétera. Me refiero incluso a los mismos visitantes. Personas que tienen una sensibilidad especial cuando pasean por Toledo, siempre te dicen, oye, esta ciudad tiene algo de mágico, porque son capaces, incluso con esa cerrazón que tiene el mundo moderno a lo espiritual y a lo trascendente, son capaces de conectar con ese espíritu. Y eso ha sido motivo de inspiración para muchos artistas, para muchos escritores, para gente del cine, para románticos, ¿no? Y es algo que yo creo que sigue estando ahí. De hecho, me decías, inspira artistas, tiene que ver con el romanticismo, poesía, arte... Bien, también me decías, oye, es que estos conventos son en sí mismos depositarios de grandes obras de arte. En el libro, que está muy bien editado, con unas imágenes increíbles, el cuadro este me encanta, de esta Vanitas, con la joven que en realidad es un esqueleto, que es lo que nos espera a todos, señores. Acabar siendo esqueleto si estás muerto, bien, el recuerdo de la muerte hace parte fundamental de quien quiera aprovechar la vida. Bien, te decía que hay una cantidad ingente de arte maravilloso en estas clausuras, ¿verdad? Sí. Uno de los grandes motivos para visitar las clausuras toledanas es precisamente el enorme patrimonio que atesoran, porque ese patrimonio es el legado de toda su historia. Y tú ten en cuenta que aquí tenemos conventos que tienen casi mil años de existencia. Es decir, atesoran patrimonio desde los siglos XI, XII hasta prácticamente nuestros días. Y los conventos de Toledo fueron tan ricos, tan importantes, que es que atesoran verdaderas obras maestras. De hecho, fíjate, antes hablábamos del convento de Santo Domingo el Antiguo. Ahí están las primeras pinturas que realiza el greco cuando llega a España. Y tienen un programa iconográfico que a día de hoy puedes seguir leyendo, aunque no todas las pinturas sigan estando allí. De las nueve que pintó el greco quedan tres. Pero ese mensaje de lo trascendente sigue estando ahí. El arte religioso es muy interesante. O sea, todo aquel, aunque sea mínimamente entendido en arte, entiende que el arte no es solo belleza. El arte es el lenguaje del alma y el arte es el lenguaje de los sentidos. Y el arte religioso, aparte de la belleza y de transmitir belleza, sentimientos, el espíritu de una época, tiene un papel fundamental, que es hacer visible lo invisible. Y eso difícilmente podemos contemplarlo cuando tú vas y ves este tipo de pinturas en un museo. Sin embargo, en el convento lo estás viendo dentro de su contexto. Lo estás viendo en el ambiente en el que ese arte tiene que ser contemplado. En silencio, en quietud, en calma, el tiempo se ha detenido y solo estás tú delante de esa obra de arte. Y esa obra de arte tiene la capacidad de hablarte. Bueno, pues los mejores artistas de cada época han trabajado en esos conventos de Toledo. Me estoy refiriendo no solo al greco, no solo a Van der Hammen, sino también a grandes escultores. Ahí tenemos, por ejemplo, a Juan Bautista Monegro, uno de los grandes escultores de Toledo, que está ahí. Sabemos que trabajaron artistas como la Roldana, sabemos que hay arte procedente del reino de Nápoles, formó parte de la corona española 600 años, ahí es nada. O sea que lo mejor del arte y lo más desconocido está ahí dentro de los conventos. Y lo desconocemos. Claro, que también, fíjate, estabas hablando de esa actividad contemplativa frente a la obra de arte, de la vida contemplativa de estos conventos, de estas clausuras, de esa mística toledana. Esto me lleva a un tema interesante, que has ido hablando ya contigo, conversando un día, me acuerdo, tomando algo, y me decías, oye, la experiencia tuya personal al entrevistar a estas mujeres, ir allí, conocerlas, etcétera, que me decías que te habías encontrado con las personas más cuerdas y con mayor salud mental que has conocido en tu vida. Es decir, las personas de esa clausura, en realidad, son personas bastante más lúcidas, serenas, templadas, sólidas e integradas y articuladas que lo que nos encontramos a día de hoy. No te digo ya en internet, en el Instagram, en el TikTok o la madre que lo parió, ¿no? Entonces, cuéntame un poco tu experiencia con estas mujeres. Pues mira, ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí y que de alguna manera me ha ayudado a reconectar con una parte de mí misma que llevaba mucho tiempo dormida. Es increíble cómo, en pleno siglo XXI, con las neuras del mundo moderno, la sociedad del ruido, de lo inmediato, de lo material, dentro de los conventos, todo esto parece que no existe. O sea, tú atravesas las tapias de un convento, entras en el claustro y te encuentras en una atmósfera en la que el tiempo no existe, el tiempo se ha detenido, todo tiene un ritmo más pausado y las preocupaciones de esas mujeres, que por un lado sí que se aíslan del mundo moderno, porque es necesario para la actividad contemplativa a aislarte de toda esa vorágine que es el mundo exterior, te encuentras con que ellas viven de una manera completamente diferente. O sea, su manera de estar en el mundo, de entender la realidad, los problemas, que los entienden perfectamente. Es decir, viven aisladas del mundo, pero no se desentienden del mundo. Saben lo que está pasando y te lo comentan y lo miran desde su ángulo. Exacto. Y tú te das cuenta de la cordura, la lucidez, la serenidad que transmiten. Y es algo que echas de menos fuera, porque a día de hoy poco podemos esperar del mundo moderno. Pero es increíble porque mucha gente desconoce totalmente cómo es la vida dentro de los conventos. Y a mí, el hacer el libro, me ha dado la oportunidad de conocerlas. Y ojo, porque cada convento es diferente. Nosotros tendemos a pensar que las monjas son todas iguales, que viven de la misma manera, y no es cierto. Existen muchos carismas diferentes. Cada orden tiene su propia manera de vivir el evangelio y la oración. Exactamente. Algunas hacen más vida en comunidad, otras hacen menos. Pero es curioso cómo, para todas ellas, la vida en clausura es una vida de amor y de autoconocimiento. Y esto es muy interesante porque, fíjate en esta locura de mundo moderno que nosotros tenemos, que la gente que está completamente desquiciada o con esa angustia vital o que han perdido el norte completamente. Fíjate. Ahí nunca has visto eso. Lo contrario. No, 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 para nada. Es que es un mundo completamente diferente, fíjate. O sea, es como que el sistema de... No es la escala de valores, pero sí las prioridades cambian por completo. O sea, ellas viven ocupándose de lo importante, de lo esencial. Por supuesto, también de lo necesario, ¿no? Tener un techo, comer, pagar facturas, etc. Pero para ellas, lo importante es otra cosa. Lo importante no es pagar facturas. Lo importante no es... Es el amor y el autoconocimiento. Exactamente. Amor, autoconocimiento y encuentro con Dios en lo más interno de una misma, en el fondo del alma de una misma. Es una cosa muy de Santa Teresa, ¿no? El castillo de las moradas interiores, muy hacia adentro. Exacto. Dios mismo te espera. Sí, eso es. Y cuando consigues encontrar eso, pues todo lo demás te da igual. Es decir, relativizas todo absolutamente. Exactamente. Tienes a ti mismo una especie de invulnerabilidad. Exacto. Ahí están las miserias del mundo y luego estoy yo, por decirlo así. Entonces es algo muy interesante porque es como una lección, como un aviso para navegantes. Es decir, oye, que ante esa vorágine que es el mundo exterior, el mundo de lo inmediato, de lo material, de la falta total de anclaje que tenemos, existe otra vía. Y es esta. Y es completamente desconocida. Fíjate, es que es algo que la gente ni se plantea, cómo se vive dentro de un convento. Pero sin embargo, fíjate, toda esa gente que tiene esos problemas, esa angustia vital, algunos intentan buscar un camino de salvación y lo hacen en lugares completamente alejados. Siempre que alguien habla acerca de esa angustia vital, uno le dice, oye, pues haz meditación, o lee algo sobre el yogurismo, haz yoga, mindfulness, etcétera, etcétera. Pues, oye, no hace falta que sea tan lejos. Tú recomiendas el Carmelo y Santa Teresa de Jesús. Sí, hombre. Nada te turbe, nada te espante y solo Dios basta, ¿verdad? Exacto. No, pero fíjate, es que no es que la gente se vaya a ir a un convento de clausura, pero el tener un contacto más directo, el descubrir cómo haces a vida, a ti te puede servir como referente y como un método que tú puedes aplicar. Quizás no vayas a sentir esa vocación, ¿no? Pero sí que te pueden transmitir una enorme paz espiritual. Y unas técnicas para cultivar esa paz o templanza interior que ellas te han irradiado. Exacto. Que es fruto de su disciplina, porque están en una disciplina de amor y autoconocimiento. Sí, una disciplina prácticamente militar, te diría, pero que a ellas les sirve perfectamente para estar en el mundo. O sea, es que es una forma de estar en el mundo completamente diferente a la que tiene el mundo. Bastante más sólida y más sana que la que tenemos a día de hoy. Bueno, Laura, pues a mí me ha encantado todo lo que nos has contado, especialmente esto último. Esto último que nos has explicado resuena mucho con el punto de vista y la filosofía de la huyudo del lobo. Y no puedo sino darte las gracias de que hayas venido. Recordar Laura García, García Tapetado, Clausuras de Toledo, también hace esas visitas guiadas en Toledo, en Madrid, en alemán, en italiano, por supuesto, en español. Fuerza y honor, muchas gracias. Fuerza y honor. Gracias.